La ciudad más cara del mundo puede variar según los criterios utilizados para calcular el costo de vida. En general, ciudades como Zurich, Singapur, Hong Kong y París suelen estar entre las más costosas en términos de vivienda, alimentos, transporte y otros gastos. Sin embargo, la clasificación exacta puede cambiar año tras año debido a fluctuaciones económicas y cambios en los precios. En cualquier caso, estas ciudades tienden a tener un alto costo de vida en comparación con otras en todo el mundo. Aquí tienes algunos detalles adicionales sobre algunas de las ciudades que suelen ser consideradas entre las más caras del mundo. Zúrich, Suiza. Zúrich es conocida por sus altos estándares de vida y su costo de vida elevado. Es el centro financiero de Suiza y alberga a muchas empresas multinacionales, lo que contribuye a los altos precios de vivienda y servicios. La calidad de vida en Zúrich es muy alta, con excelentes servicios públicos y una infraestructura bien desarrollada. Singapur. Singapur es una ciudad-estado ubicada en el sudeste asiático, conocida por su eficiencia y limpieza. Es un importante centro financiero y de negocios en Asia, con una economía próspera y una alta concentración de riqueza. Los altos precios de la vivienda y los bienes de consumo son comunes en Singapur, aunque también ofrece una alta calidad de vida y una excelente infraestructura. Hong Kong. Hong Kong es una región administrativa especial de China con una economía vibrante y una densidad de población extremadamente alta. Es un importante centro financiero y comercial en Asia, con una economía basada en el comercio, las finanzas y los servicios. El mercado inmobiliario en Hong Kong es uno de los más caros del mundo, lo que contribuye significativamente al alto costo de vida en la ciudad. París, Francia. París es conocida como la Ciudad de la Luz, y es un importante centro cultural, económico y turístico en Europa. La vivienda en París puede ser extremadamente cara, especialmente en áreas céntricas y codiciadas. La ciudad ofrece una amplia gama de servicios y comodidades, pero los precios pueden ser elevados en comparación con otras ciudades europeas. Estas son solo algunas de las ciudades que suelen clasificarse entre las más caras del mundo, y cada una ofrece una combinación única de factores que contribuyen a su alto costo de vida.